El chileno Rafael Gumusio publica mi abuela Marta Rivas González, de quien recibió la mejor de las enseñanzas, que es la que conlleva deformación, desvío y contradicción. Una obra donde refleja que la historia de Chile es una cuestión personal, un asunto de familia. La mujer latinoamericana es una especie de motor matriarcal, una máquina de castración, y construcción simbólica, el motor de la historia. Marta Rivas fue la hija de un senador muy importante. Vivió dos exilios, todo tipo de pérdidas. Odiaba todo lo que fuera así como femenino, en exceso, el sentimentalismo, la vaguedad. Si una mujer tenía más de dos hijos, dejaba de hablarle porque encontraba que le faltaba sentido común. Ella siempre decía que la persona más tonta que conoció la vida era ella misma a los 20 años. Y claro, también uno cae con esos muertos, con las personas que uno fue. Los primeros libros de cada literatura han sido o libros de dictadura o libros de exilio. Son los dos momentos en que nosotros nos preguntamos quiénes somos. Están empezando a escribir sobre la transición democrática. Es mucho más complejo de escribir, digamos, que la dictadura, que es bastante simple, hay gente buena y hay gente mala. Después de un día feliz uno se queda como... Se queda un poco como los dronadictos después de un chute. Quiere uno más, no sabe uno dónde conseguir. Y vive en el miedo de que esto no vuelva a suceder. ¡Suscríbete al canal!